Las deudas fueron un problema realmente importante en Blooming el año pasado, incluso llegando a perder seis puntos que les perjudicaron luego para clasificar a un torneo internacional. Comenzando este año, vuelven a aparecer deudas ahora con el técnico, ex técnico de Blooming, el costarricense Justin Campos. A Blooming llegó una carta de Justin Campos, donde pide que le cancelen más de 100 mil dólares por sueldos y premios a la Copa Sudamericana. La dirigencia admite que hay una deuda con el costarricense, pero que no pasa los 40 mil dólares. Al técnico se le quedó pendiente el pago de un premio y de parte de un sueldo, eso se le debe. Fernando Cuellas dejó claro que no hay una demanda, solo una solicitud de pago. No hay demanda ante FIFA, hay un documento que nos ha llegado de parte de un abogado que han contratado acá en Bolivia, para que con ese documento nos establecen un monto que obviamente que es totalmente irracional, que no tiene relación con la realidad. Cuellar manifestó que hubo rescisión de contrato con el DT, quien ahora quiere cobrar la totalidad de su vinculación. Está pidiendo la totalidad de su contrato, algo que no corresponde. ¿Hubo sí una rescisión, doctor, con un yote? Eso está clarísimo. Ya le dijimos, el técnico llega y dice a mí no me despidieron, nosotros rescindimos.